Estamos muy contentos de que el torneo se desarrolle acá en nuestra ciudad. La primera vez que se desarrolla un torneo de gimnasia de acá en la ciudad y encima nos toca el mejor nivel que tiene Argentina. Las chicas de nivel A, B1 y B2. Así que estamos muy contentos con esa situación. ¿Aquí viene lo mejor de Argentina, la elite de la gimnasia artística? Sí, sí, viene la elite. Son chicas que están, bueno, parte de ellas están en la selección nacional. Y después están los niveles B1 y B2, que son los dos niveles que le siguen para abajo dentro de los nueve niveles que tiene la gimnasia femenina. Centro de Educación Física número 29 es aquí el torneo. Lo vamos a hacer en el estadio, con mucha predisposición del CEF, del Ministerio de Educación, para poder realizar este evento. ¿Santa Fe tiene muchos representantes en esta competencia? Y la verdad que la ciudad de Santa Fe tiene una sola representante, que pertenece al Club de Niños Manuel Belgrano. Después la provincia de Santa Fe en todo el torneo tiene como 50 participantes. El desarrollo de la gimnasia es un desarrollo muy a largo plazo. Generalmente las chicas y los chicos también empiezan a edades tempranas y van evolucionando en su aprendizaje, lo que hace que algunos lleguen un poquito más arriba, algunos un poquito más abajo. Todas se dedican mucho, los chicos también. La dedicación es permanente y cada uno va llegando hasta donde puede. Esteban, me decías que en San Jorge se va a realizar el campeonato nacional masculino, ya con una historia totalmente distinta a la de Santa Fe, porque ya tiene varios años que se realiza en ese lugar, ¿no? Sí, San Jorge tiene mucha historia, de hecho, de parte de la gimnasia. Federico Molinari es de San Jorge y ellos han organizado muchos torneos nacionales. La Federación Santa Fecina de Gimnasia, en realidad, es la que organiza los torneos y pone como sede de San Jorge muchos años, todos los años hay torneos nacionales ahí. Este año se desarrolla el Nacional Federativo de Masculina de todos los niveles. La Federación Santa Fecina de Gimnasia